One Piece. No seas estúpido, niño pendejo. ¿No escuchaste lo que putas dije? Ah, pero sí. ¿Te parece a One Piece? ¿A One Piece? ¿A One Piece? A One Piece. A One Piece. Hola. Me quedé dormido anoche. ¿En qué quedó la aventura de piratas? Es que lo cool de piratas es que todos los días es una nueva aventura. Ahorita quiero conseguir pirata leyenda, entonces quiero subir el nivel todos de reputaciones. Ok, entonces los dos ya van a ser piratas leyenda en uno, técnicamente. ¡A huevo, el de...! Con estos niveles que hacemos ya con eso llegan. Siempre ha sido mi sueño ser un acaparador. Vamos hacia ese. Silencio, Femina. Cállate, perra. Por cierto, si tenemos suerte, Barca, no tenemos que conseguir el mapa completo. Ah, que nos salga la X justo, dices. Eso está sexito, ¿eh? Está como de quien dice, ¿no? Está bien HD. Cambia las velas, gilipollas. ¡La pasamos! ¡Era ahí! ¡Está isquilita de aquí! ¿A neta? Sí, sí, sí. ¡Voltae, voltae! ¡Rápido, rápido! ¡Tera la ancla! ¡Una, dos, tres! ¡Ya, Barca! ¡Ey, mira! ¡Hay gemas! Oigan, creo que no era esta isla, ¿eh? Ah, no, sí era. Lo encontré. A ver, chequen el mapa. ¡Oh! ¡Eh! ¡La X, la X! ¿Y lo tienes de una? Uy, no se le dio la X de una. ¡Qué suerte, sota! ¿Voy? ¿Lo caleaste? ¿Lo caleaste, puto? ¡Era! ¿Quieren escuchar el sistema de defensa? A ver. Voy a decir la M-Word. ¡Ey! ¿Qué opinas? ¡Nariz, nariz, 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 nariz! Pendejo. Oye, qué buen speeder. No lo estamos aventando, ¿eh, mi dica? ¡Ay, no me digas así! El hijo de su puta madre que se le ha pasado comiendo tacos. ¡Leven on, class! Levanta tú también, hijo de la verga. Estoy buscando a dónde ir. A respeto. ¡Hijo de la verga! Bueno, chat, ¿alguien de ustedes quiere ser nuestro cuarto hoy? ¿Nuestro cuarto? ¿Nuestro cuarta persona? Así es, porque nos vamos a meter en ustedes. ¡No! Que de verdad juegue. ¿Para dónde es? Sub de dos meses, sub de un año y medio, va, ese. Ahí está, ya metes a Epic Duke. Qué nombre de putito, ¿eh? ¡Qué verga se para! Un poquito más al subnef, pero una nadita, unos cuantos grados. Nef, que se encarga de sacar cosas, y tú y yo resolvemos el puzzle. Sí, porque yo soy una deselebrada, gracias, Orca. No hay de qué. No hay de qué tripulación. Yo me encargo del puzzle, para algo soy su capitán. Oye, Epic, nada más te pido que porfa no nos resuelvas cosas. Nada más que te pedimos a ir a gozar. Eres un carguero, pero puedes gozar de las ventas de oro. Y como toques un tesoro sin permiso, a la centina. Amigo, estás frente a una... a un pirata leyenda. ¡Fuck, Den! Oye, tiene cosas muy cabronas este güey. Pues te dije que es un pirata leyenda. ¡Ah, nieta! ¿Qué pasa, pirata? Bienvenido a la tripulación. Hola, yo soy el pirata leyenda. Voy a ser tu capitán el día de hoy. Tú no eres capitán, para que entiendes. ¡Cállate, Victor! ¿Qué hago? Pues acompáñanos en la aventura. Y después de esto, si nos quieres dar consejitos de algo chido, algo nuevo que podemos ir. Me los dices y yo se los digo a la tripulación. Dale, güey, dándose un consejo. Cuando sean tus nalgas, me lo das. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Andas muy hiper, Barca. Sí, no, me brito una coquita. Hijo de su puta madre. Oigan, 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 oigan. Mi chat, mi chat, mi chat. Estas mamaditas de estarte despidiendo el chat. Ya les he dicho mil veces a la verga. Vete a dormir y ya, hijos de su reputa madre. Ya les he dicho mil putas veces que esas mamadas aquí no. Estamos educados. Nomás un toquecito. Educados allá en su casa, cabrón. Aquí me están viendo a mí. El Dead. Desea mi suerte. ¿Para qué? Adiós. Adiós, el Dead. Recuérdame como un héroe. Barca eres un idiota tú, ¿verdad? ¡Tripulación! No se preocupen. Que no cunda el pánico. Así es, chat. Vamos por el One Piece. ¿Me puedes decir Barca Pitán? Está por aquí la de poner. A ver, como que sí tiene la pinta. Pero no estoy full convencido, mi Dead. No, no, no. O sea, sí es. Pero a ver, a ver. Aquí, aquí. Me encontré. Ah, ok. ¡Listo! ¡Vengan, muchachos, vengan! Corran. Vamos a hacer el puzzle rápido. Primero los me doy una rápido de una, ¿eh? Espera, espera, espera. Se abajo, se abajo, se abajo. ¿Por dónde entro? Por la playa, literal, en la orilla. Va a salir unas escaleras hacia abajo. ¿Muevo el barco? Ok, voy por Medallones, mi Dead. Acá tengo uno. Ok, velo estirando. Está uno. Falta uno, falta uno. Ok. Ok, tengo uno. Ya, si ya lo tienes, ponlo. Si ya lo tienes, ponlo. Ah, lo pongo, lo pongo, lo pongo. Ok, empezamos el puzzle. Ok, calaca, cadena. Ok, calaca, ya está. Después, ¿esa cadena está bien? Calaca, cadena, sí, para arriba, derecha. Y luego, candado, candado y llave para arriba. Dale, 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 dale. Nice. Es fucking gold. Saquen todo. Y tenemos que llevarnos ya todo. Rápido, 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 rápido. Sí, sí, sí. Saca el importante. Yo estoy recogiendo el oro. Saquen los cofres. Ok, ok, dale. ¿El Epic Duck dónde está, cabrón? Aquí arriba, tirando cofres conmigo. Saquen la reliquia rápido. Ey, cuidado, ya casi se cierra, ¿eh? Ey, pasen, pasen, ya no pasan. No, no, no importa, no pasa. Si te mueras, no importa. O sea, pero rompes la piscidad, eh. No, pero pues, o sea, a ver. Primero mejor sacar todo. ¿Ya tenemos todo? Mira, aquí hay algo. Hay un botón. Ya no hay, ya no hay. No mames, se les queda un cobre acá, güey. Ahí es de los culeros, güey. Como de... Vamos a morir, pero quiero que sepas que fue un placer estar a tu lado. Ah, de verdad. Ya sacamos todo, ¿eh? Mi idea ya tendría que mi vida no depende de ella y que no la necesito. ¡Mi compa! Mi compa, escúchame, mi compa. Se está haciendo bien, mi compa. Usted sigue así con esa mentalidad y usted va pa'lante, mi compa. Usted nomás échale ganas. Métase al gym. Póngase a trabajar, mi compa. A la verga. Guau, gracias. El de... Eres un gran amigo. Es el de... Ah. El de... Oh. El de... 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 Oye, en BigDuck, pues, ¿Veniste acá a ayudar o qué, verga? Porque yo nomás te veo que estás ahí haciendo de huey, eh. Parece que trabajo para el EpicDuck, ¿verdad? No, hermano, trabajaste por el bar, Capitán, pero está bien. ¿Por qué no nos metemos a la llamada? ¿Por qué somos mierdas? Somos bien, mierdas. Pues, invítalo, si quieres. No, wein. No, wein. No, wein. Puso ese, wein. No, wein. ¿Qué pasa, estudioso, amigo? Huevito con chorizo, estudioso. Puta madre. Está bien, güey. Le gusta. Ahí te agregué, güey. Hola, huevito. ¿Cómo que se viene classic? ¿Cómo que se viene classic? ¡No! ¡No! ¿Te gusta, huevito con chorizo? ¡No! O sea, porque seguramente tienes 17. ¡Puta madre! ¡Ay, entendí! ¡17! Ya te puedes meter al cero. ¡Puta madre! Nah, no creo que hable así. No, seguramente va a hablar así como... Así bien como fuckboy. Nah, yo sigo que hable... ¿Qué onda, güey? ¡Se habla así! ¡Se habla así! ¿Cómo fuckboy de qué onda? No. Ah, ¿cómo pito? Ajá. ¿Cómo es pito? Vamos a buscar aquí. Ya, mete la llamada, güey. Ya te voy a meterse, güey. ¿Hola? Hola. ¡No mames, huevito con chorizo! ¡No mames! ¿Qué onda, güey? ¿Cómo andas? ¡Hace mi huevo! ¡Hace mi huevo! Bien. Oye. ¿Qué? ¿Cuántos años tienes, güey? ¿Y por qué se quedó callado? Le da pena, le da pena. Me da pene. ¡Le da pene! ¿Cuántos años tienes, Epic Duke? 17. No mames. Ya valió verga. Se viene Classic Death. ¡El culero! ¡Classic Death! No puede ser, hermano. ¡No, Epic Duke! ¡No firmes nada! Ya es el Classic Death. Oye, Epic, ¿y juegas esta madre nomás o juegas otras cosas? Juego otras cosas. Ya le está cortejando. Pero esta madre, o sea... ¿Me chingas a tu madre, Marga? ¡El próximo Javier y me te cita! No, pero te iba a preguntar, este... O sea, ¿esta madre la jugaste mucho o qué? Eh, sí. O sea, en su tiempo, me imagino, ¿no? Un año seguido. A la verdad. O sea, ¿cuántas horas llevas en esta madre? ¡Ay, me fallé! ¡Marga! ¿Cómo cuántas? ¿Ya acabaron? 100 días, más o menos, creo. ¿100 días? ¡A la verga! ¡Eso son como 2.400 horas! Ah... Sí, no. ¿Y le sabes al PvP también? No. Más o menos. O sea, lo de la espada contra el suelo, ese PvP, ¿no? ¿Tú eres un cerdo? ¿La espada contra el suelo? ¡Wow! O sea, esto. Mira. Así. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Ay! Bueno, me salió. Después de la verga. Ah, lo de brincar, dices. Ajá. O sea, por ejemplo, igual, para el barco, lo que se hace mucho es subir los cañones todos hacia arriba y vas más rápido así. ¿Más rápido? Ajá. No es mucho, pero sí están. ¿Y si te sabes el truco de las olas, mire? ¿El truco de las olas, amigo? ¿Cuál es el truco de las olas, barco? Con nariz contra mis bolas. ¡Filan, filan! ¡Ay, no! ¡Este capitán está pasándose de verga! Oye, ¿cuál es el cofre chido? Oye, ¿puedo hablar con recursos humanos? El capitán me está acosando sexualmente. ¿Aceptaste que es el capitán? Sí, no. Si no me dicen barcapitán, tiro este cofre por la borda. No, no, no. ¡No, barcapitán, no lo hagas! Ay, ya está bien, tripulación. Era una broma. ¡Ja, ja, ja, ja!